Es la secadora. Bueno, vamos a cantar, hermana. Pero con música sí puedes. Pues yo creo que sí. Pero ¿cuál te pongo? Ah, tráeme el otro teléfono, por favor. Témelo el teléfono de ella. Tráete los dos, por favor. Dos. Sí. ¿Sí está lleno? Vamos a cantar, hermana. ¿Cuál le ponemos a Tacha que cante? Déjame quitar aquí. Déjame quitar la luz. Déjame quitar la luz, ahí está. A ver. Déjame quitar la luz y vamos a ver. Permíteme tantito. Te voy a cantar Tacha, raza. Pero ¿cuál te voy a poner, hermana? ¿Cuál está bien? Pues tú dime. Dime por qué. Ya la voy a poner, ¿eh? Es que primero, cantar un pedacito de un canto cristiano. Padre, gracias a Dios que Dios me dijo llegar aquí. ¿Cómo? Primero quería cantar un pedacito de un canto cristiano. Ok, ¿cuál canción? Dime cómo se llama, por búsquela. Permíteme. ¿Así se llamará alabaré? Oh, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. A La Baré, alabaré. A ver dónde va. A la madre, ando mal aquí. A ver, permíteme. Espacio. Es que no lo he configurado aquí para que se jale con la voz. A la baré, este, karaoke. Híjole, solo vamos a ver las letras de aquí y de allá, ¿no? Iría mucho. Cara. O. ¿Qué? Va aliendo madre, ¿por qué no me sale? ¿Era alabaré? No, pero ya me lo sé. Pero era alabaré, ¿verdad? Sí. No, mamá. No, mamá. No, mamá, ¿cómo se llama alabaré el canto? ¿Cómo se llama aquí? El canto alabaré, alabaré, alabaré. ¿Así se llama? Pero no lo haya él en el karaoke. Ah, bueno, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre, que alabamos Señor, gracias te doy porque me hice licencia de llegar, ahí está el tanto, ahí está saliendo. A ver si escúchalo, ahí está, está acá. A ver si escúchalo, ahí está, está acá. A ver si escúchalo, ahí está, está acá. Oh, bravísimo, bravo. Gracias Señor, te doy por mis hijos, por mis hermanos, por mis nietos, por todas mis puñadas, por todos mis sobrinos, Padre Santo. Que los tengas en tus manos, que les den licencia de estudiar, Padre Santísimo. Te pido que tú lleves de la mano, Padre Santo, en el caminar, que nunca los sueltes, Padre Santo, guárdalos en el hueco de tu mano. Te pido por mi hermano, te pido por mi hermano. Piñatita. Y por todos mis hermanos, Señor, cuídalos y hermanas, Padre Santo. A ver, mija, Norma, aviéntate una oración, estamos en vivo, eh, este, aviéntate una oración, así, bonita, para que la gente vea, a ver, perdona la gente que me está viendo, para que la gente vea, porque tú, incluso tienes un programa de radio, una radio cristiana, ¿verdad? Sí, una radio cristiana. ¿Cómo se llama? Shalom, la radio don Francisco se llama Radio Alegría, en Piedras Negras, Puebla. Radio Alegría. A ver, hermana locutora, es mi sobrina, Norma, es la hija de Tacha, es güera también, ella, también parece americana, ten, posteriori, la artista. Aviéntate una, una, ¿cómo, cómo es? Una oración. Una oración. Que tiene grabando ya. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, gracias por la gran bendición de que mi tío y mi mamá estén juntos, Señor, gracias por cada una de las personas que siguen las familias. Y su familia también. Mi tío, Señor, te pido una bendición grande, sobrenatural, Señor, sobre cada familia que esté escuchando. Que ve estas páginas, Señor, de el show de Chaco, Señor, bendice grandemente sus vidas, gracias por darle su corazón generoso, porque ellos siempre están ayudando a los necesitados, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el que ayuda al pobre, a Jehová le prestas, Señor. Gracias, gracias por esos corazones generosos, por ese amor de la gente, Señor, por esa compasión que pones en cada persona, Señor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, y te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por todas las familias, Señor. Gracias por la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los prosperes, que les des salud, que les des sabiduría, que les des la oportunidad, Señor, de confesarte como el único Dios que lleva al cielo, Jesucristo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Gracias en esta tarde, Señor, porque todo don perfecto, toda bendición la tenemos de ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que agradecemos, Señor, por cada seguidor, por cada bendición que derramas. Gracias, y por cada persona que tiene algún problema en salud, Señor, lo ponemos en tus manos, para que tú obres, dando sanidad total, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te agradecemos. Amén, amén. Mija, te quiero mucho, muchas gracias por tus palabras, para la gente que nos sigue, es muy bonito llegar con esa paz a sus corazones. Y tu mami la puse a cantar, te digo que la puse a cantar, pero no quiso, porque ella no canta sin música. Entonces ella la traje acá, donde hay una pantalla para ponerle música a karaoke. Pero ella pidió que primero tenía que darle las gracias a Dios, porque llegó con bien. Sí, gracias a Dios, que llegó muy bien. Ya está, amiga, pues despídete de ella. A ver, pues, mamita. Sí, sí, nos bendiga mucho y nos vemos tanto con ella. A ver, que nos permita. Te amo, que Dios nos mire. Adiós, te quiero mucho, amiga. Adiós, te quiero mucho, mija. De una estación cristiana allá, es la mera mera. Y, este, ando muy cerca de la, ya tiene años, ella va, la iglesia. Sirve mucho a, a la iglesia, a la casa del Señor. Este. A ver, hermana. Ahora sí. Este. Van a decirle a la cristiana, ahora ya se puso a cantar. ¿Cómo? Van a decirle a la cristiana, ahora ya se puso a cantar. Canciones mundanas, dicen nosotros. Dice que va a decirle a la cristiana, ahora ya se puso a cantar. Ah, está bien. Ok. Vamos a, a cantar, raza, vamos a cantar. Miren, raza, como. Ok. ¿Ya está lista, hermana? Entonces, ¿cuál canción quieres, cristiana? Necesitado. Me encuentro, Señor. Un día a la vez. Un día a la vez, karaoke. A ver, raza. Ya, vamos a ir mañana. Mañana, pasado, vamos a ir a comprar una sala, raza, porque vamos a poner una sala aquí. Esos son unos virus que van a poner de un baño allá arriba. Para poner una sala aquí, para pisar a gusto, dijo aquel. A ver. Ah, ahí va, ¿eh? Monta el control. Acá está. Espérate. Yo te digo, ¿eh? Yo te digo Nada más que no podemos salir mucho a la música Porque luego hay problemas con, ya sabe Con ese rollo de la música Ahí va, ¿eh? Ahí va ¿Sí sabe leer, hermana? Sí Acércate, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ¿Sí se miran? Ahí va Ahí va, ¿eh? Ahí va, damas y caballeros La canción de Para ti, Dios mío Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor Jesús Ahí vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ahí está, bravo Bravísimo, bravo Miren nomás Me salió todo Dice así es Un día a la vez Qué bonita rola Qué bonita Dámelo, hermana Qué cosas Vamos, cabrón Vamos a quitar Vamos a cerrar Ahí está Vamos a ver si Dejarle al agua Hermana Tu teléfono Ahí Pues llévate el teléfono Allá A ver si ya Sabe esta A ver si ya Ya nos vinimos A quitar un poquito Los pecados Ya se está tirando ¿No? Se oye el ruido Hoy Tanto recado Se está tirando Dios mío Espérate, espérate, espérate Trata de mojar Espérate ¿Ya está caliente? No, ahorita la voy a Es que le pusimos Ahora aquí Es que viene Dejó fuerte aquí Sí, es que Esos güeyes Que pusieron esto Lo pusieron al revés Es que tenía que Salar acá Ah, sí A ver, ¿sí? No, pero ya Estando adentro Lo puedes regular Sí, ¿verdad? Pero espérate No, pero ahí está buena Hermana Sí Ahí está buena Ya se te quemas Mira, si te Si sale muy caliente La aquí para allá Este Le muevo para allá Sí, un poquito Sí Sí Ahí está Pues ahí te fijas, ¿eh? No te vas a quemar A la chinguda Pon la ropa aquí arriba O algo Es que de abajo Tiene una blusa La que traía Ah Vale, pues ya Cérrala ahí Te dejo Aquí voy a cerrar la puerta No te preocupes Ay, ay, ay Esta mi hermana Se va a bañar Porque Hay que cerrar la puerta Aquí a la chingada Se mete la tierra Gacho Porque Se va a bañar Porque se mió Hace rato Con Con Se andaba ahogando Oiga Se andaba ahogando Se andaba ahogando Y este Fíjate que bonito Se fijan Se fijan que bonita Hasta me transmite Esa paz Mi hermana Ella va a cocinar Ya quiere cocinar Ya quiere cocinar Se fijan que bonito Yo la llevé a cantar Este Changuito Que no se bañe Porque le va a hacer daño Porque se espantó Le hará daño Eso ¿Será cierto Eva Sánchez Eso No serán mitos Yo la llevé a que se bañara Pero Yo la llevé a cantar Si se fijan Pues para que cantara Una canción No sé La puerta negra O O tragos amargo licor Así Y este Y dice No primero Quiero cantar una canción De De Dios Para darle gracias Que Llegué con bien Fíjate nada más Que bonito Y el último Pues ya me puso Me conmovió Y ya no cantamos canciones Se fijan ya no Porque me quedé Con la palabra de Dios Mejor Son mitos Dice Mari Zavala Es que Que si se espanta Que no se pueden bañar A ver raza Dice Hola buenas tardes Tacha Qué gusto volverla A ver a mi hermana Mi hermana Es muy sencilla Mi hermana Este Fíjate que A veces le damos un pesito Los hermanos Principalmente Lorenzo Que es el que El que tiene más Y este Y pues como toda madre Toda madre Lo reconozco Y Como se dice Y lo comprendo Se lo da a los hijos Y este Y es bonito Porque Porque son sus hijos Les confieso algo En una ocasión A ver Déjame checar aquí Unos comentarios Ahorita les voy a decir Lo que les iba a decir Eso dicen Que les hace daño Cuando uno se espanta Dice Mari Luz Si Changuito es malo Dice Rosalía Jiménez A ver raza Díganme Es malo Coméntenme aquí Por favorcito Es malo Que se bañe Cuando se espantó Porque sentía Que se ahogaba Hermosa señora ¿Qué le pasó Changuita Tacha? Pues mira Rosalina Estaba El agua está caliente No le hace daño Espero que no esté No se vaya a calentar mucho ¿Eh? Déjame decirle Porque se va a quemar La chingada De mi hermana No Pero ya le dije yo Cómo Ya le dije yo Cómo No Ya le dije yo Cómo le volteara Ya si se quema Pues Pues qué mal Porque ya le dije yo Cómo le volteara Entonces Este Les platico Un poquito De mi madre Ella es la mayor De todos Ella es la mayor Ya murió Un hermano Este Que era el que le seguía A ella Pero ella es la mayor Mi hermana es la mayor Entonces Mi madre Le digo que Mi padre Dios Ha sido tan grande Con Conmigo Con mi madre Fue tan grande Que el día que murió Yo estaba Contento Yo andaba feliz Este Que yo creo que era Yo pienso que era El más contento De la familia Mientras Una hermana La reina de rancho Estaba yo Llore y llore Y yo estaba contento ¿Saben por qué? Porque mi madre Este Yo tenía un hermano Encerrado En Estados Unidos Y mi madre dijo Le dijo a Dios Le pedí a Dios Siempre le decía Yo le pido a Dios Mi hijo Que Me dé licencia De ver a mi hijo Acá afuera Ya después Si quiere llevarme Que me lleve Pero que me dé licencia De ver a mi hijo Acá afuera ¿Y saben qué Hizo Dios En su vida? Por eso Fue generoso Fue tan grande Hasta conmigo Porque Yo no hablaba Mucho con mi mamá Y los últimos Ocho meses Diez meses Yo le hablaba Todos los días A mi mamá Hasta tres veces Le decía Mamá te amo Eres mi vida Y Dios lo hizo Como que Dios me dijo Apapáchala Háblale todos los días Dile que la amas Porque me la voy a llevar Así Así Fueron varios años Que Que no pasaba eso Y pasó Los últimos Diez meses Este Un año Entre diez meses Y un año Si hay un pájaro Que se mete acá Porque tiene pajaritos Ahí Aquí arriba de la cocina No los corro Ahí que está Y pasa la pájara Y se mete Ahí hay pajaritos Ahí los Puso los huevos Entonces Te digo Este Como Dios Ha sido grande En mi vida En muchas cosas En muchas cosas Y dicen Que Dios nos da A cada quien Nuestro merecido Y créeme que sí Mucha gente No entiende eso Mucha gente A veces critica A una persona Y le dice esto Y lo otro Y sin saber Nada más por pensar Pero Dios nos da A cada quien El merecido Y créeme Que no No pasa mucho tiempo Si tú dices Ay no pues cuando se muera O ay cuando pasen unos años No Pasan unos días O unas semanas Y sientes Eso que llamamos El karma Dios es muy grande Entonces cuando Mi madre Le pedí a Dios Que le diera licencia De que saliera Mi hermano De la cárcel Verlo acá afuera Y luego Si quería llevársela Que se la llevara ¿Qué creen? A los dos meses Que salió mi hermano Le detectaron cáncer Ella Decía que le dolió La espalda Iba a los mejores doctores Porque Porque gracias a Dios Económicamente Por otros hermanos Que tengo Mi mamá Estaba económicamente Muy bien Entonces la llevaban A Monterrey La llevaban A lugares caros De piedra negra Hay un hospital Muy famoso Que se llama Hospital México Algo así Que es de los más caros Ahí Entonces a mi madre La llevaban A los mejores doctores Y las mejores medicinas Según los mejores doctores Así digo Entre comillas Y mi madre Cuando se iba a ir Para Estados Unidos Porque ya tenía visa Iba para Estados Unidos A ver a Lupe Mi hermana Que le mando saludos Y ella se hizo Un cuarto grande Se compró una cama De las caras Mi madre Porque cuando ella iba Pues ella quería Descansar a gusto Y construyó su cuarto Creo y todo eso Entonces Se iba Y pues Llevaba dinero Y gastaba Y se venía cargada De cosas Y Dice hijo Voy a ir para Estados Unidos Y luego no mamá No viera de ir Porque aquí ya la conocen Los doctores Y allá no la conocen Los doctores Que mal tiene O sea fíjate Fíjate Yo decía porque Los doctores aquí en México Ya saben que tiene Que le dolió la espalda Que se enferma En Estados Unidos Otro día llegó Ahora y mañana se enfermó Mi hermana la llevó Al hospital Pero como en Estados Unidos Si son fregones Los hospitales Le detectaron de volada Que tenía cáncer Terminal O sea No había curas Iba a morir A los 26 días 27 murió mi madre De cáncer Lamentablemente Yo si le reclamé A mi hermana De que pues Pudieron haber pagado Una ambulancia A mi hermano El que económicamente Le estaba ayudando Y pagar una ambulancia Y que se la trajeran Para Piedra Negra Si yo estaba De locutor en la radio Renunciar a la radio Si era posible O pedir permiso Para estar con mi madre Los últimos días Que al fin Ya no se iba a curar Ya tenía cáncer El terminal Y lamento mucho Que eso no se llevó a cabo Entonces No se la trajeron No sé por qué Porque dinero había Para pagar una ambulancia Y doctores Que la trajeran Acá a México Y murió mi mamá En Estados Unidos Ya cuando la trajeron La trajeron en caja Lamentablemente Dicen que a veces Cuando muere alguien En Estados Unidos Dicen Yo no sé Se lleva tiempo Porque tienen que Hacer un papelón Con el consulado Y no sé qué tanto rollo Para poder trasladar El cuerpo a México Pues bueno No sé cómo lo hicieron En mi familia Pero mi madre Fue trasladada De volada De volada Aquí a México Era muy queridísima Mi madre Mucha gente Me hubiera gustado Que hubieran conocido Bueno Yo sé que muchos De los que me siguen Este que me siguen De años Conocen a mi madre Los que no No saben El tipo de madre Que tenía Una madre Que compartía Con todos Ya ven que yo Este Buscamos gente Que verdaderamente La necesite Y le detendemos la mano Pues ella no Ella ayudaba Al de la tienda A la colonia Donde vivía Le regalaba Buñuelos El 10 de mayo Mis hermanos Que económicamente Están bien Este Le compraban 50 cartones De cerveza Este Banda Grupos Y le decía A mi madre Invite a todas Las del pueblo Me sigue gente Del pueblo También Aquí igual Y que me comente Gente que es de Donde yo soy Se llama Purungueo El rancho Purungueo El pueblo Es ya un pueblo Grande Y le tocaban Y le tocaban Los grupos Deja preguntarle A mi hermana Si está bien A pendiente Raza Es que este Ya me escucharon Y le mataban Vaca Y barbacoa Y ¿Estás bien Hermana? Sí ¿El agua Se inhaló bien? Sí Caliente Caliente Pero ahí tiene Para que le pongas Fría No te camaste Dice que estaba Caliente Pero que a ella Le gusta caliente Abrón Toda pelada Mi hermana Entonces Entonces Mi madre Este Se daba gusto A Dios Gracias De convivir Con las mamás Del rancho Y comida De sobra Cerveza Refrescos Este El día El día De las madres Era el día De las madres No solamente Mi madre Era de todas Las madres Hasta Quienes no tenían Para festejar Festejaban en grande Cuando mi madre Muere Murió en piedras Negras Para la gente Que Que dice ¿Por qué están En piedras negras Si son de Michoacán? Sí Que alguien La cure De espanto Dicen Este Porque ustedes Saben que En Michoacán Se salió Toda mi familia Tenía negocios Mi papá Tenía una discoteca Carnicería Tienda Tortillería Tacha que nos platique Tacha que nos platique Eso para que vean En el cuadro De la ciudad La calle principal Ya sabe Todo rancho Todo pueblo Toda ciudad Tiene un cuadro En la ciudad Pues todo eso Era de mi familia Es de mi familia Digo No se lo habían quitado Es de mi familia Incluso le dicen A mi familia Que ya pueden ir Para allá Pero ya todos Hicieron vida En Tepic Nayarit En el Estado De México En piedra negras Coahuila Yo estoy aquí En Durango Yo no estaba Cuando pasó eso Yo estaba En Estados Unidos Yo de chavillo Me fui para Estados Unidos Entonces este Pues se salen todos Porque pedían Millones de pesos Para seguir Este Dice Publique una foto De su mamá Para conocerla Voy a publicar Una foto de mi madre Voy a publicar Una foto de mi madre Que bueno Viene el 10 de mayo Ahorita va a ser El día del niño Ya por ahí Ustedes conocieron Una foto mía La voy a volver A poner una foto De niño Que tengo la única foto Este Que de gusto Le mandé a la señora Siete mil pesos O seis mil Ya ni me acuerdo De gusto Que tenía una foto Que me guardaba Con sus hijos Ahí en la sala Ella no me pidía nada Pero Tacha fue Y le dieron la foto Y me la hicieron llegar Y yo le regalé Siete mil pesos A la señora De saber Que me tenía Ahí con sus hijos Pero mi madre Mi madre Este Te digo Repartía Con todo mundo Aún estando En piedras negras Que te digo Que la familia Salió Este En aquellos tiempos Se acuerdan De la familia Michoacana Y todos esos detalles Que surgían Pues mi familia Se tuvo que salir Porque Les pedían Millones de pesos Entonces Este Se viene A piedras negras Coahuila Y mi madre Igual Este Que navidad Y Y que La semana santa Y repartía A los vecinos Al que tenía Al rico Y al pobre A todos Tengan Y este Y ahí me lleva Luego el sartén Y capirotada Capirotada Para todos Este Mi madre Siempre fue Muy agradecida Con Dios Que Dios Ella decía Siempre le dio A manos llenas Y este Y cuando murió Hicimos El ¿Cómo le llaman? Para Sepultarla Este Privado Ella está sepultada En un rancho De la familia En un rancho De Lorenzo Si sabe cuál ¿Verdad? En ese rancho Está sepultada Mi madre Mi madre Decía Que ella no quería Que la lleváramos A Michoacán A sepultar Porque Cabrones Me van a dejar Abandonada Allá Yo quiero Que me vayan A visitar Dice mi madre Que me vayan A visitar Y por cierta parte Tiene razón Este Pues si estuviera En Michoacán Si han ido Mis hermanos Tacha ha ido Apenas fue Pero no vamos Mucho O no vamos Todos los hermanos Para Michoacán Que yo Amo Michoacán Yo Yo cuando salgo De vacaciones ¿Sabe Que le dice a la familia? Quiero ir de Guadalajara Para allá Porque luego Para allá de Guadalajara Dice Bienvenido a Michoacán Y yo me sentía Chingón De saber Que pisé mi estado Bienvenido a Michoacán Ya con eso me regresaba Para allá de Guadalajara Dice Bienvenido a Michoacán Una hermana Mira Esta mi hermana Ya se vayó Ya la vio Esta más blanca Mi hermana Mira A ver Vente Ven para sacarte Una foto Hermana Hombre Ven para acá Así bien No vente Vente Así Ya déjate la ropa Tráete la ropa Y yo como se ve El baño Mi hermana Mire Mira ¿Estás viendo Un vidrio Allá tirado? Ese vidrio Te da con unas cobijas Porque tiene que estar Protegido La vuelta Ese vidrio Va ahí Ok Entonces saca Una foto De mi hermana Entonces saca Una foto De mi hermana ¿La ven más blanca? ¿No la ven más blanca? Yo la veo más blanca Ahí va Una Dos Y ahí está Ya está hermano ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a peinar? Sí Entonces Este Cuando fue Lo de mi madre Fue privado Porque En el dolor Pues no quería La familia Este Tanta gente Cuando fue Lo del valedor ¿Se fijan? El valedor También muy querido Todo ese cariño Viene desde mi madre Si ustedes dicen ¿Por qué Sus hijos de la señora Eva Son muy queridos? Todo es por mi madre Mucha gente no conoce Pero los que me siguen de años Sí saben Qué rollo con mi madre Es que les platico Mi madre Cómo era querida Y de ahí surge Todo A ver hermana Ahí está hermana Otra foto Porque esa es para anunciar Que ya está lista Para hacer de comer Vente acá Para sacarte una foto Hermana Va a sacar una foto Aquí a mi hermana Porque con esta Foto Vamos a decir Que ya está lista Para hacer De cocinar A ver Vamos a ver Una Dos Ahí está Ya está Mira cómo saliste Hermana Saliste bien guapa Está más blanca La chingada Bien verde Parece Bien verde Salió bien verde Mira Sí Así va a andar Con el mantín Para cocinar No Mi hermana Ustedes van a comer Delicioso Me lo van a agradecer Es otro pedo Yo digo esa palabra Para decir Cocina el pescado No se diga el número uno El mole Tenemos hojas para Miren Todo va a ser muy real Porque tenemos Hojas Tenemos hojas Para Miren raza Los tamales Que hace Mi hermana Aquí está Aquí está Para que sea fresquecito Mire Las hojas Miren Las hojas Para los tamales Que ella hace Al valedor Lo mató Se le pasó la mano Lo torturaron La policía De Coahuila Los güeyes de Coahuila El cartel De los Moreira Y lo mataron Al valedor Cuando murió Transmitimos todo en vivo Y no fue No fue como te dijera Bueno En el rancho Si fue privado Nada más la familia Pero Su cuerpo Se paseó por todo Piedras Negras Para que la gente Lo despidiera Pero también En son de protesta Para que se hiciera justicia Desgraciadamente Raza Quien lo mató Fue el gobierno De Coahuila Y este El gobierno federal Este Entró Sacaron el cuerpo Dos veces Y Su resultado fue De que si lo torturaron Si lo mató El gobierno de Coahuila Y que iban a actuar Pero que cree Hasta la fecha Es puro rollo No actúan Porque pinche gobierno Sea federal Y sea estatal Y Son una mierda Entonces No hubo justicia Para el valedor Cuando el gobierno federal Sacó el cuerpo dos veces Y dijeron En el dictamen Que hicieron Que si Fue torturado Y lo mató Efectivamente El gobierno Del estado La policía Del estado La judicial Pero Pero le digo Es la misma Disculpe la palabra Es la misma mierda Entonces Pues no les hicieron nada Hay nada más Que está abierto el caso Pero no Miren ya está listo Para los tamales Miren Para que mi hermana Haga los tamales Van a salir ricos Aquí Ahí están las hojas Y eso que ya le corté A mí me gustan mucho Las plantas A mi madre Le gustaban mucho Las plantas Sí Está muy triste Hermano Miren A mi madre Le gustaban mucho Las plantas Mucho Las plantas Y este Ahí me estoy No Ahí déjalo Ahorita contesto Entonces Pues yo amo Lo que a mi mamá Le gustaba mucho Si mi mamá Estuviera aquí No Mi mamá Estuviera Si yo tuviera Visita como tacha Mi mamá estuviera Esa es mandarina Mi mamá Estuviera feliz No hermana Allá hay secadora ¿O la quieres poner ahí? Pero ahí está la Ahí está la secadora Podemos meterla a la secadora Pero está limpia Es que apenas la lave Ok Cuérgala más arriba Más arriba del palo Ahí entran los picos esos Exacto Ándale hermana Porque si la quieres meter A la secadora Ahí está la secadora No Ahí está limpia Es que apenas la saqué De la lavadora Entonces miren Digo la gente Mi madre Si no hubiera hecho caso Ya tuviera Haciendo el mole Con tamales ¿Cómo? Si mi madre Estuviera aquí Y ya Ella no hubiera hecho caso No hija Vamos a ponernos A hacer el mole Con tamales Llegando Ya no hubiera Haciendo el mole Con tamales ¿Ya? Sí Aquí hay más plantas Mira ¿Se fijan? Es que a mi madre Le encantaban las plantas A mi madre Le encantaban las plantas Cosas platicar ¿Verdad? Cosas tristes Así es la cosa Tacha Que ya no va a comer Ya no va a comer El plato era Donde me comía el chicharrón Mira Ya está lavado ¿Ya? Ah mire Ya puso las servietas Acá raza Miren Miren Tacha Ya puso las servietas Acá miren Y los platos Desachados Y yo los lavo Anda hermanita Te voy a regalar Un jugo de toronja ¿Sí? Sí Lo traje ahora hace rato Antes de ir por ti ¿Sí? Sí, está bueno ¿Y quería lavar el vaso ahorita? ¿Tú crees? Yo dije ya no se me da o qué ¿Lo ibas a lavar? Lo iba a lavar el vaso Pues ya lavé el plato Donde estaba el chicharrón Mira Los lavo ¿Cuál plato? Ese ya lo lavo Miren mi hermana Y la raza Estos no se lavan hermana Pues ya le puse jabón Y ya está bien limpio Miren la Yo dije ¿Cuál plato? Lavó el plato de estos El chicharrón que me iba a dar No hombre Este jugo también bueno ¿Está de toronja? De toronja Toronja Y luego les digo que lo licúen No hermana Eso se tira Aquí hay platos Mira Aquí hay platos Pero como que no le puse jabón Si quieres un trago hermana Aquí hay para que se te baje Para que se te cure la espanta ¿Te sirve uno? Anda después Pero Que esté cantando En el carioque No mejor tómate De ese Mejor tómate De este Ay está muy rico ese jugo Dice Graciela Paz Que si se lavan ¿Si? Pues dice que ese se lavan Yo digo que no Son desechables Se deben de tirar Pero es que le puse jabón Y quedó bien limpio Es que tengo lavar ahorita Yo que te lo acabo No hermana Tíralo Ahí hay platos Mira ¿Ya te peinaste? No No, no me había peinado Ahí está el cepillo ¿Ya lo viste? No, no lo vi Está en el peinador En el tocador Oye raza ¿A poco mucho lavan los platos? Mira Graciela dice Yo también Que lavo los platos ¿Esto lo lavan? Los desechables Pues son desechables Van para tirar Si se lavan Changuito ese Graciela ¿Cómo? Hago agua de jabón Y le pongo un poquito cloro Y los vasos Está en un lavo En el rancho Los tiramos Porque no hay agua ahorita No hay No hay Talabata hasta allá Pero En la casa A la gente Que nos está viendo El día de mañana Primeramente Es en la madrugada Vamos a salir Para Tepic Nayarit Acá con Con Tacha Yo buena compañía No, que chingado Me voy a dormir Hombre se agarra Bla, bla, bla La chingada No te vas a dormir Porque luego por el camino Venden comida Y venden cosas Hermana Oye ¿Te gustan los tamales De camarón? Los que venden en Sinaloa Los tamales ¿Te gustan o no? Los mientan Sí me gustan Pero yo no los he comido Los mienta la gente allá ¿No los has comido? No A mí no me gustan raza Disculpen mi gente De Sinaloa Saben que los amo Es que a mí me encantan Los mariscos No, es que a mí no me gustan Porque echan el pinche camarón Con todo y barbas y todo Tú si te lo comerías Te conozco Se come las patas de pollo A ella le encantan Las patas de pollo Como mi madre En caldo rojo Apenas hice un caldo rojo De pollo Nosotros le ponemos Epazote Y al caldo de re Le ponemos hierbabuena Entonces ese caldo Le puse Y nomás una papa grande Y dos calabacitas Y era un cuadrito De piernas Perdón De piernas de pollo Eran seis Piernitas Ese caldo Estuvo tan rico Porque es chile guajillo Le pongo comino Ajo Y pimienta Oye hermana Ya te dejé descansar Yo quería que durmieras Pero yo creo que no vas a dormir Ya viene la cena Podemos ir a un restaurante Pero Pues se trata de comer rico Pues Para eso te traje Para eso Tiene que desquitar Los mil trescientos del boleto Ya que está guisando el pescado Dice yo soy de Sinaloa Y no me gustan Dice Nidia Es que a mí con barbitas No Yo creo que el camarón Se la echaran peladito Sí Pero Abre el pinche tamal La masa está riquísima Riquísima la masa Nada más que me da asco Cuando abro el tamal Y ya los venden Ahí por camino Por camino Vamos a subir videos Raza Vamos a subir videos Las gorditas Vieras que yo vi las gorditas Cuando venía Yo dije Ay como el autobús O sea para aquí El horno Ese lo vi Cuando venían al autobús Sí pero venían al autobús Cómo chico Se va a parar al autobús Sí Nomás se paraba Y le corría Para un Oxxo Y usted para donde iba La voy a dejar Me decían Y me esperaban Ya después Como sabían que le corría Allí estaba un Oxxo Dice Va aquí Ahorita le espero Es que venían al autobús Ya te miró el horno Mis gorditas Amo esas gorditas Hermana Yo dije Ay como no se para Si le hubiera dicho Al señor A lo mejor se hubiera parado Raza ¿Dónde vienen aquí cerca En el estado de Durango Estado de Durango Las gorditas de horno Los bigotes del camarón Dice Dice Marina Marina Chaires Chaires Lo primero que les veo Esos tamales Son los bigotes del camarón Por eso Me dan Como cosa Comerlos Es el detalle De ahí la masa Está riquísima Está bien bueno Yo digo Tacha si se los va a comer No 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 Tacha Tacha olvídate La conozco Mi hermana Ella va a agarrar el camarón Y le va a comer los bigotes Y se va a imaginar Que está con su viejo El gringo Y se lo va a comer todo Si te lo comes hermana Si Me acuerdo Mi hermano Felipe Le gustaba que Para poderle hacer el caldo Teníamos que pelar los camarones Ya ves El caldo del camarón El sabor Es el pellejo Del camarón Es ahí Suelta el sabor Por eso Por eso Cuando le quitas La caquilla Al camarón Ya que tiene caquilla Arriba Y abajo Se la quitas Y no está muy bueno Pues si Pues tiene que comerse La cochinada El pellejo Ese Pues se puede enjuagar también Y ponerse a hervir ahí Ese pellejo Y queda bien bueno En el coctel en Houston Así nos hacemos Los cocteles Allá en Houston Si lo enjuagamos Pero El pellejito Lo echamos allá a hervir Y luego ya hacemos el coctel Y con ese caldo Del camarón Esa agüita Queda muy rico Que cosas Pues mañana vamos a ir Para Tepic Nayariraza Pero ya vamos a andar Con Tacha Dice aquí en el Tianguis De la División del Norte Hay un chavo Que vende unas gorditas De horno especiales Están ricas de verdad De verdad Julio Espero que sí Porque yo no he comido Aquí he comido varias Pero créeme que Hay gente que luego se me enoja Porque hay Pero las de Torrión Deliciosas Deliciosas las de Torrión Yo creo ahí es donde vi el horno No El horno lo vi en Guadalupe Victoria ¿Sí? Sí Dicen que en Guadalupe Victoria En Guadalupe Victoria Dicen que venden Es verdad Así se preparan El coctel En Guadalupe Victoria Dicen que venden también Yo creo que a veces El horno que miró mi hermana Yo nunca lo he mirado Sí, había mucha gente ahí Y en la barra estaban las señoras Y tenían el horno grandote ahí Se devisa cuando uno viene En el autobús Y yo dije ¿Por qué no leí que se parara? Yo creo que se había parado Venía despacito Y luego sabes que se vino despacito En tantas taquerías Y restaurantes Y mariscos Y todo Ahí el autobús se vino Bien despacito Más adelantito Y donde vi el horno Había la gente informada Ahí pidiendo las gorditas Haber sido de ese lugar Haber sido de ese lugar Haber sido de ese lugar Están especiales Cuando gustes Contáctame Y yo Te invito unas Ay Julio César Muchas gracias hermano Gracias, gracias Muchas, muchas gracias Ya que esté el Así sabían que Esa parte de la Salverca Raza Es Donde Cantotacha Es un área VIP Para eventos Este Abrazote Señora Tacha Y te mando un abrazo Hermano Sí Ahí está la Tacha Mire Ahí está Tacha ¿Cuántos años hermana? Sí Cumplí 64 Ahorita El 15 de abril Tengo dos cumpleaños El 14 y el 15 El 14 Y nací el 15 ¿Y te celebran los dos O no más uno? ¿Cuál te celebran? El año pasado Me celebraron Los dos Macías Y allá en el rancho Los dos No hombre Sí ¿Cuántos tienes? ¿66? 64 ¿Tú eres la más Grande de todos? La mayor ¿Cuánto tendría Felipe? Yo era mayor para él Dos años Dos años Casi todos somos A los dos años ¿No? Todos dijo mi madre Sí Todos Fíjate Yo soy Dos años más chico Que Lorenzo Y somos 10 De mi abuelita ¿Vas a decir Sus labios? Sus labios delgaditos? Sus labios delgaditos No hombre Y nosotros Mi papá no se parecía Nada a mi papá Peña ¿Sabes? El único que se pareció A mi papá Era la ceja china Si no No se hubiera parecido A mi papá Sí China con mi papá Peña Es el único que sacó A mi papá Mi papá se parecía Bien Se parecía A los Sandovales Macías está parecido A los guachi De mi tío José Sandoval Parecido ¿Son feos O son guapos? No Son guapos No quiere soltar Sopa Tacha No quiere soltar Sopa Sí Me está viendo Macías ¿Sí? No No sé Pero Quiero que sí Saludos No Él lo ve todo Sí Le di Cualquier Ese es un Papá ¿Tú te pareces A los guachis De mi tío José Sandoval Parecido a ellos Son tres hijos Allá en Michoacán Dicen guachis A los que son menores Hay cuentas Que si yo soy mayor Le puedo decir A uno más chavo Que yo Guache Allá dicen guache Y cuando ya están grandes Muchachos y muchachas Guacha No Yo te digo Que dicen guacha Y guache Guache Dicen guachas Cuando puse En la tienda Estaban haciendo Una alberca Y en un cuarzo Que hacen así arriba Yo creo Para que se vista No sé para qué Sí Pues entonces Como los muchachos Estaban jóvenes Eran como cinco Oían que yo Le decía guache Tráeme la escoba Y que ven acá Y que te llevate Y no sé qué Pues entonces Ellos ya gritaban Guache ven Y yo me daba mucha risa Porque es que a mí Me oían Porque ahí estaba Enfrente En la casa Que estaban haciendo Pero mira Yo cuando iba a Toluca Estado de México Pues allá es el Estado de México Pues puro chilango Toluca Es como si fuera el DF Y luego mi hermana Me mandaba con sus niñas En ese entonces Zaira Zaira Tiene una que se llama Zaira María Luisa En Estados Unidos Maestra de Kinder Maestra de Kinder Entonces Me mandaba las tortillas A la A la tortillería Y luego Guacha Vente para acá Y ya es que Dice que a la calle Cuando vi en el seminario Mi hermana En la colonia El seminario En Toluca Guacha Vente para acá El lago Villarrica Colonia El seminario El lago Villarrica Ah Este sabe la dirección Mira Vendió la casa Le digo Le digo María Luisa Yo quiero ir a pasear allá No, no, no Vamos a ir Ahí está muy feo Pobrecita Vendió la casa esa Tan bonita que estaba Porque le dio miedo De la gente Pero ya tiene más bonita Esta La tiendota La casota Le hicieron grande La casa para acá Sí ¿Cuándo fuiste? Iba a ser una casa arriba ¿Cuándo fuiste? Tiene un año y medio ¿Y ya la tiene más bonita? Ya la tiene más bonita Yo sé que estaba grande Y le van a hacer una casa arriba Ya tiene una de dos pisos Pero van a hacer otra para acá La que está hecha de abajo Le van a hacer arriba Y Carlos le va a comprar Terrenos a todos sus hijos Le ha regalado Y que Carlos allá tiene Pero a todos les compró Terrenos ahí tan formados Ahí mismo Erika cuando se casó Ya tenía su casa Bien bonita de piso Está hablando de las sobrinas Y sobrinos De la familia De hijos de mi hermano Muy estudiosos Porque Erika Era maestra De kinder Y luego maestra De la primaria Maestra de inglés Y que quería ser directora Y luego fue subdirectora Esta es famosísima No es que mi hermana Se la partía bonito Les dio estudio a todos A todos Les dio estudio Mi hermana La que vive en la Sí porque la mayoría Es la maestra El kinder Allá en Estados Unidos En Miami Y dice mi hermana Que se siente muy agradecida Con Dios De que a todos Todos la quieren mucho Todos la aman A mi hermana Todos los hijos Se la acaban de llevar A pasear a Cancún Y ya se la va a llevar A pasear A Del Carmen Playa Del Carmen Sí eso Pues ahí tiene un hijo Ahí tiene un hijo En Cancún Ahí en Playa Del Carmen Tiene un hijo Que tiene allá Una casota Carlos No tiene dos casas Tiene dos casas Y dos tiendas Dos hijos Dos tecates Dos tecates Que le va muy bien ¿Es el que te mandó Las casas Las casas Ya las puso A nombre de sus hijas ¿Ah sí? Porque la mayor Tiene diez años Y ya le puso una casa A nombre de una Y a nombre de otra ¿Es el que te mandó Los mil pesos? Y tiene tantos terrenos Cuando se lanzó Le dieron Cuarenta hectáreas Y luego Le volvieron a dar Otras diez A ella Al esposo Está riquísimo En Cancún ¿Sabe lo que vale Un terreno en Cancún? Cancún Ahí en Quintana Roo Y él tiene Hectáreas Ahí el Cuarenta hectáreas El hijo de esa hermana Que te estoy hablando Es la que estaba Con la reina de rancho Cuando fuimos Porque aquí la salió En un video ¿Se acuerdan De que eran dos hermanas Que me hicieron de comer Cuando me enfermé Allá en Tepic, Nayarit Estamos hablando De los hijos De esa hermana Tiene uno Es Su esposa Con la política Con la política Y ese rollo La cosa que es Tiene un terreno Es toda la grande Ella Y trabaja en la presidencia Es profesional Y ha sido grande En la política Y todo ese rollo Le va bien en la política Ahí está ¿Y tu hermana? Mi hermana Apoyando a Lorenzo Dice la gente Se está lanzando Lorenzo Para diputado Para gobernador No No sé si se va a lanzar Para presidente Y que ni queremos Que se lance Luego le roban Todos los votos Y Tacha Era su Dice que su promotora Este Diciéndole a la gente Váate por mi hermano Váate por mi hermano Y luego los periodistas Ustedes Como conocen a Tacha Ya ven como es Bla 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 Los periodistas De ahí De los canales grandes Como Están liados Con gobierno Ya saben que Los mejores medios De comunicación Les paga Gobierno En este caso Los Moreira Entonces entrevistaban a Tacha Porque sabían Que iba a meter la pata Y metía la pata La cagada Y luego Lorenzo No haces entrevistas Te regañaba Sí Porque daba entrevistas Y en vez de defenderlo Mandaba la chiqueada Es que iban a la tienda Cuando se andaba Lanzazo Lorenzo Iban a la tienda Y que votara por ellos Y yo sí los recibía Y platicaba con ellos Pero al último Le decía Es que soy men En la sierra No puedo votar Por ustedes Voy a votar Por mi hermano Si no Si votara Y les daba risa Ah gracias señora Me decían No pero los medios De comunicación ¿Cómo metía la pata Tú? Sí Gacho Si lo aceptas ¿No? Sí Los medios de comunicación La entrevistaban Este Porque sabían Que iba a meter la pata Y pues la hacían Que la metiera Y ahí salía En Televisa Y todo Mi hermana Y Este hijo Eso En vez de ayudarlo A mi hermano Lo mandaba a la chingada Pero digo Lo mandaba a la chingada No a él Lo que pasa Que hablaba cosas Que no debería hablar Y pues No hombre Nomás para eso sirvo yo Pero hermana ¿Qué vamos a hacer de comer? ¿Qué pensaremos? No sé ¿Qué quieres? ¿Aquí o qué? Pues aquí tengo una mojarra Nomás Pero Pues si hay una mojarra Nomás va a ser para mí Sí ¿Verdad? Yo una mojarra Y tú unos huevos ¿O sí? No te creas hermana Mira Nomás tengo una mojarra Viste la que yo quiero Que hagas Mira ¿Sí? Una taza de espinar ¿Y luego cómo la vas a hacer esta? ¿Cuántas hablas conservadas? Tienes que tomar tus acelas De una vez en verde ¿Una? Pues una sola Pues qué tiene Vamos a comprar mano Ay tu hermana No, acá no crees Raza, vamos a cocinar Espérense Lo que pasa es que hace rato Se acabó el agua Y ahorita está saliendo el aire Ahorita va a jalar bien, mira Lo que pasa es que está saliendo el aire Porque hace rato se acabó Ya Ahora sí Ya está Ya está jalando bien el agua Sí Ya la voy a amarrar Para que se Se Les congele ¿Entonces vamos a comprar Al súper, hermana? Ándale pues Vamos a ir a comprar Raza Porque vamos a cocinar Estén muy listos Porque esta señora Sí cocina delicioso Es otro pedo Es otro pedo También que cocina delicioso La señora de los anillos Cocina también delicioso ¿Sí? Oye ¿Se escuchan los pajaritos? Tiene un nido aquí ¿Se escuchan los pajaritos, Raza? Ya salió la pajarita Ya va la pájara Ya salió la pájara ahorita Ahí los tienes Sí Mira, hermana Aquí hay pollo Este que es carne Este es pollo ¿Tú dijiste que este es un pollo Bien chingón, ¿verdad, hermana? Sí, caldo No, 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 no El pollo que dijiste Que estaba delicioso El chile espeso Este es de puerco ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el pollo? ¿Y vamos a comprar Lo que necesites Acá en la tiendita? Tú verás El chile es poco Órale Es que está avisando ¿Entonces lo saco o qué? Pues sí ¿Segura? ¿O qué hacemos? Es que tú me Porque mojarra no va a ver cerquita Si viene mojarra cerquita Guisada esa Cerquita no va a ver Pues por eso no Aún trae mejor el hueso Pues te sale chido Entonces pues hacemos pollo Sí que el chile está en la mojarra Y hago el pollo ¿Sí? Sí Ok, entonces déjala ahí Miren, Raza Una mojarra Es que tenemos que ir hasta el súper Y está retirado A ver aquí Sí vamos a ir al súper, hermana Pero Pero ahora que vengamos de ¿Vamos a ir el chile rojo? Ahora que vengamos de Tepic No, pero vamos a la tiendita Aquí en la tiendita sí vamos a ir Sí, ahí van a tener chile rojo O si quieres el caldo El caldo Por eso le voy Mira Como a ti te salga mejor El caldo con una calabacita Ya me trago estas Una papa Mira, de comer pura maruchan Yo De comer pura maruchan Ya voy a comer comida, Raza Y ya está mi hermana aquí Entonces Hermana Voy a querer que hagas unas memelas Aquí tengo maseca Pero no tengo tortillera No, pero se hacen con un plato De eso mismo La ruedita La bolita y zapachona Así Y salen bien Las ¿Segura? Las delgaditas salen Ahorita se va a descongelar ¿Sí está saliendo caliente? No, así Es que no se debe poner caliente Hace daño Mira Ya está saliendo caliente Hace daño ¿Pero si la tapaste? Se hacen bacterias Sola se está tapando con el nailo Con el nailo ese que tiene ahí Aquí era ¿La podemos tapar aquí? ¿Sí verdad? Sí para que ese esté No se salga Se descongela Acá hay el chile rojo Ok Raza vamos a cocinar Vamos a ir ahorita con mi hermana A comprar Chile rojo Y lo que necesita Aquí en la tienda cerca A ver voy a comer Otra vez el chicharón Ya vale Vas a comer el chicharón Agárrate el jugo La china No te vayas a orar Miren mi hermana Está cabrona Mi hermana Trae una bolsa de oro Miren Trae una bolsa De oro Miren Una bolsa de oro Trae mi hermana No 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 Y aquí está el mero jefe Mira mi padre Sagrado corazón Gracias Gracias por todo Padre mío La virgencita de Guadalupe Ok vamos Vamos a cocinar Las llaves son tan Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos A comprar A la tienda Y este Estoy aquí por la puerta Pequeña Nos conectamos Para que comparta Los videos Ya llegó Tacha Y sus recetas No 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 Otro pedo Hoy nos vamos Aquí nos vamos